¿Y cuál es? ¿Dónde está la cuenta de WhatsApp? Primero es su usuario. Ese usuario más determinado y seguridad. El pequeño amigo va a registrarse a ti y no hay ninguna cuenta con eso. Y no hay ningún control para vosotros que hay que interesar a ellos. ¿Y cuál es el que está en el Japón? ¿No? No hay nada. Cuál es la información también. ¿Qué va a hacer para ellos? Y eso va a hacer una página de pantalla. la verdad es que vamos a ver en dos pasos ahora vamos a ver si hay que ingresar el pingo y la voz se dice que es una carta de llave de contraseña y la voz de mi nombre es la carta la voz de mi hija es que el número de personas que están volviendo a la ayuda para que pueden ser la palabra o para que pueden ser la respuesta y la voz de mi hija Upecharon, ucañin, sapu y ama eron de celular terakatuñe monda Nye movinte de ejemplos inanda ya hipota y humioiko Eñon atupona jamande información Ella popaite que nako amon be ubandeve gina coana